Las cigüeñas que suelen migrar de Europa del Este a África cada otoño se han detenido a mitad de camino, en Estambul. Las luces artificiales han confundido y accidentalmente se detuvieron en un clima más frío. ¡Miren a esos picos de monos sin gracia en las farolas de la calle! ¡Están pasando el mejor momento de sus perezosas vidas! No conocemos la fuente de esta contaminación lumínica. Y es crucial que ayudemos a las cigüeñas a terminar su migración antes de que se enfríen demasiado. Yo soy el experto en eso de la luz. ¡Yo voy! Bueno, hasta cierto punto, pero... ¡Sí! ¡Súper velocidad! ¡Y allá va! Pero como decía, creo que termo y nubes son los más adecuados para esta misión. ¡Sí! ¿Listo? ¡Destino, tu día! ¡Banda y marcado! ¡Hola, amigas! Sí, estoy de acuerdo. Hace frío aquí. ¿Qué es eso? No me extraña que estén confundidas. ¡Esa luz gigante brilla tanto como el sol! ¡Súper velocidad! Y por supuesto, es una luz innecesaria del hotel del Dr. Máquina. ¡Hora de encender la oscuridad! ¡No hagas eso! ¡Ese foco es demasiado intenso! Si le disparas un rayo, explotará... Exageras, termo. ¿Qué más hay de nuevo? ¿No lo entiendes? ¡Causarás mucho daño, Fulmero! ¡Tú no entiendes! ¡Oigan! ¿Y si buscamos el interruptor de apagado? ¡Mete ok! Tempus, tenemos que averiguar dónde está la sala de control. ¡Háganlo deprisa! Miren, eso parece ser un armario en la parte trasera del hotel. ¡Bingo! ¡Ya estoy ahí! ¡Aquí están los interruptores! ¡Hace falta un mapa aquí! ¡Ya sé! ¡Los apagaré a todos! ¿Está bien tu detector de máculas? ¡Sí! ¡Mi nariz nunca miente! ¡Makataque! ¡Estoy en todo! ¡Rayo de descarga! ¡Salo! ¡Eso es muy malo! ¡Te pasaste una oleada de energía! ¡Ah! ¡Me cierra la luz! Mejor y con estilo. Menos mal que mis gafas especiales me protegen los ojos y los ojos de Fullman son una prueba de luz brillante. Ok, nos separamos. Yo voy a tapar ese foco. Termo, ayuda a esas pobres cigüeñas temblorosas. ¡De acuerdo! ¡Fullman! ¡Tú busca el interruptor que apague ese foco! ¡Buen plan! ¡Eso haré! ¡FORMA DE NUBE! ¡Todo estará bien! ¡Vamos a calentarlas! ¡Ahora térmica! ¡Estarán listas para volar! ¡Tan pronto como apaguemos esa imita... ¡FORMA DE NUBE! Gracias.